Hola y bienvenidos fans del Viagame, soy Leviator y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbirth Plus Uy, que se cae el micro Con... Mi hermano Estoy aquí con mi joven hermano de 10 años, llamado Ahonio ¿Qué te cuentas Ahonio? Bueno, pues no había salido nunca antes en el canal Y... Bueno, es un fiel seguidor de mis vídeos y he dicho ¡Qué leches! Va Vamos a jugar al Isaac en cooperativo Entonces he mirado a ver cómo se hace Se hacen muy fácilmente, la verdad Así pues, voy a colocar esto para que no se caiga Y vamos allá Vamos a jugar al Isaac en un archivo nuevo Para empezar desde el principio Moriremos mucho, la verdad Porque entre que él es un manco y yo empiezo con un corazón menos Pero habla, habla, no te quedes callado Que no soy un manco Solo he muerto 27 veces Vale, pues vamos a empezar una nueva run con Isaac Ah, tenemos a Polion también Uh... Vamos a empezar con Isaac Bueno Estamos aquí Todo va bien Así que aparece Y aquí tenemos A nuestro compañero Ahonio Así que vamos allá El bichito este lo que hace es disparar solamente No... Creo... No sé si su ataque va ligado a nuestras lágrimas A mis lágrimas O si... No puede coger objetos O sea, simplemente está ahí Uy va... Pero quítate de ahí No te pongas así en medio No muero Las moscas es que no matan Sí que matan No, no se que muero ¿No matan? No Esas moscas no hacen daño Que va Las negras son pasivas ¿No lo has aprendido? No Pensaba que esas moscas hacían daño Ok El problema es el micro Que se nos va a caer todo el rato Son las únicas moscas pasivas Que hay en todo el juego Habla un poco fuerte Si eso Porque si no el... Mejor Sí Porque el micro a lo mejor no lo detecta Vale Bueno, yo llevo ya bastante tiempo Juegando este juego A mí me encanta un montón Se lo regalé a mi hermano En... Uy Nos hemos dejado el cofre amarillo La sala amarilla El cofre amarillo El cofre amarillo Uy Eso es muy rico Ahora ir a por ello Ah, esto es un poco caca Sí El toque de midas Ah, ¿dónde lo pongo para que...? ¡Ah, yo también puedo poner bombas! ¡Ah, puedes poner bombas! ¡Me cachis! Quería ponerlo aquí en medio Para que rompiera las dos Bueno, no pasa nada Nos vamos así Oye, hemos descubierto que puedo poner bombas A lo mejor también puedo poner llaves A lo mejor incluso puedes usar el activo, eh Vale, de este Mantén la distancia Ve eliminándome así, mosquitas Y yo le ataco solo a él ¡Ay! ¡Qué malo! Sobre todo, tú mantén la distancia Porque tu vida es parte de la mía O sea, si tú mueres Yo pierdo vida Y lo que no sé es si puedo sacrificarte Para hacer pactos con el diablo ¡Qué majo eres! Ahí Vale, tenemos tiers Las lágrimas Y velocidad de disparo Vale, bueno, de momento va todo bien Pero De momento ¿Se me aplica o no se me aplica el DS? A ver Sí, sí, sí Sí, disparamos con la misma frecuencia Sí, entonces O sea, no es que seas un ayudante estático Haces Vas ¡Au! Tienes en teoría lo mismo que yo Sí ¡Uh! ¡Aléjate! Vale, en este nivel tengo que intentar no perder vida Para tener el pacto ¡Oh! ¡Hasta luego! Vale Puedes darle a intro, eh Le das a intro Y apareces Apareces con una skin rara cada vez Bueno, hemos perdido el pacto Porque hemos perdido guía roja Vale, vete al otro... ¡Ojo con este! Perfecto Perfecto Vale, falta una llave Vale, esto no hace nada Te falta una llave, pero... ¡Ojo, ojo, ojo! Vale Esto... ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Pero se puede saber! ¿Qué haces? ¿Te has metido en el fuego como un loco? ¿Pero qué haces? ¿Te has metido en el fuego como un loco? ¿Pero piensa un poco, niño? ¿Que así juego yo solo? Mira, una llave Hace falta... Claro, ahora hace falta conseguir un... Pero puede ser en plan como pacto Es decir, te puedo quitar un corazón No lo sé No, 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 no puedes, no puedes Obviamente no puedes matarme para aparecer No, te puedo matarte para aparecer Pero a lo mejor era como el pacto Y puedo quitarte un... No, no, no No, porque eso genera vida O sea, no puedes generar vida Bueno, voy a ver si me dan vida roja O muero ¡Que bien vamos! Venga, va, dale No, si en esta serie está claro que vamos a morir Pero... Una mariposa Uh, espera, vamos a dejar eso No me gusta, de momento Tenemos una bomba No, ya, pero que no... ¡Eh, no te muevas! No, no puedo tocarlo Eh, vale A ver cómo hacemos esto Quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí Ponte en una piedra Eh, otra Otra, 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 otra Ahí, ahí, ahí Esa de ahí, esa de ahí Quete ahí, eh ¡Ojo! Uh, nunca sabía que en una sala secreta Podía aparecer otra bomba Vale, ojo Aléjate O sea No disparemos al mismo ¡Ojo, ojo! Que van a por ti ¡Quítate, quítate, quítate! Lo bueno es que tú vuelas Claro, los puedo distraer Exacto Maravilloso Tenemos una llave Vale, ¡Uah! Estos sí que sé que no hacen daño Pero esto es un fastidio Ah, ¿no hacen daño? Esos no, los de piedra no Vale Para mí Es que yo tengo el After Rift normal Claro, claro No tengo el Plus No tienes el Plus Ja, ja, ja No tienes el Plus Ah, vale Vale, vamos a gastar la bomba en la cosa esa En lo que había Sí, es que no me gusta nada Así, adelante A ver si hay... No, nada Es que no me gusta nada este objeto Vamos a gastar la bomba, a ver qué sale Oh, tía Vale, vale Number One Number One O sea, este baja la cadencia Ah, mire, tú también lo tienes O sea, tenemos... Vale, baja el rango, pero, eh Tenemos poco rango O sea, disparamos muy de cerca Así que tú ten cuidado Quita Quita de ahí Va por ti Claro, ahí va por ti Ojo Que mazo El monstruo es... El enemigo más sencillo del juego Quita de ahí Ojo Ah, viene por mí Vale, vale, vale Es que le disparamos el doble, básicamente Quita, quita No sé si los monstruos tendrán doble de vida No creo A ver, que tenemos... Uh, velocidad Mira, rango Tú tenías también velocidad Tenemos rango Rango y velocidad Pues me nos ha venido genial Number One Y rango En teoría tú tenías también lo mismo que yo, eh Sí, sí También tengo velocidad Vale Ahora tienes que tener mucho cuidado Porque si nos quitan vida roja Si no nos quitan el pacto Exacto Si nos quitan vida roja Ahora perdemos el pacto Y tú no puedes conseguir vida azul Parece O sea, parece que tú vas a tener siempre vida roja Claro Yo solo puedo tener un corazón Exacto Claro que sí Pero si te empaguen Algo para seguir la vida Sobre que no es unidad Claro O sea, si me toca un... Claro, claro Vale Ojo Recuerda que tienes... Ves Tienes toda la velocidad Y tienes rango, eh No te hace falta que te acerques un montón Ya, ya Ojo Maravilloso Vale, vamos a ir directamente Y así Luego iremos Pero que así Nos arriesgamos a... Vale, vale, vale Ojo Este intenta darle a la parte de delante Para... Para no dividirlo Pues si lo dividimos Hay un montón y se lía Oh, vale, ojo Solo queda ese ¡Oh, ya! ¡Bien! Bueno, claro Ahora vamos a empezar a desbloquear cosas Porque... Vale, quita de ahí Maravilloso Y entramos Que tenemos Gimpy Uf, no me interesa No vamos a coger Gimpy Vale Vale, vamos a por la sala amarilla Tenemos seis llavecitas Muy riconudas Aquí podemos usar ¡Quítate! 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 ¡Uf! Vale, tenemos que completarnos mejor en cuanto a eso, eh Vale Fuera ¡Quítate! ¡Quítate! Vete una... Cuando veas que te ves en peligro Vete una roca Métete en una roca Tú que vuelas Exacto ¡Wow! ¡Uh! Ahora somos más grandes Vale, vamos por aquí No, yo no Bueno, yo sí A mí eso no me afecta Exacto Vale, quieto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uh! Eso te podría haber hecho daño, eh No te lo ha hecho porque vuelas ¡Fuera! Fuera A ver que nos toca ¡Uh! El dinero es poder Vale, hay que... Acumular dinero Acumular dinero Exacto Porque ahora mismo no tenemos nada de dinero No, no tenemos mucho Entonces supuestamente no tenemos dinero Exacto Ah, 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 vale Además tenemos ahora la posibilidad de pacto con los ángeles No sé si aparece en los ángeles al principio o no Yo prefiero el pacto con los ángeles Vale, vamos a darle caña Vale, aléjate un poco Ten cuidado Sí, sí, ahora los abro Poco a poco ¡Ojo! Mira, dinero Vale, con estos ten mucho cuidado, eh Y estos te la pueden liar muy parda Más dinero Más poder ¡Uh! La cabeza de... Perfecto Ahora ya podemos perder Vida... Vida roja sin problema Porque ya tenemos pacto siempre Tú vuelas, darás desde cerca Exacto Pues no me imagino lo que pasa si rompemos una run Y vamos los dos juntos Que... Destruimos Vale, ojo, ojo, ojo Este vuela mucho, eh Simplemente... ¡Au! Me he hecho daño Sí, me he hecho daño Ay, te has hecho daño también Uff Vale, hay que ir con ojo ¡Morir! ¡Oh! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Aaah! El siguiente corazón que... Vale Vale, mira, había... ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ojo con este! Que este tiene una vida Este tiene muchísima vida ¡Muera! ¡Muere! ¡No, no, no! El dinero es poder Solo te afecta a ti ¿Ah, sí? Sí, sí, porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Quieta aquí! ¡Lo quiero, quiero, quiero! No puedes, ¿verdad? Tú no vas a poder O sea, a todos los aspectos El que se... O sea, el que... ¡Ay! Me ha dado Tú eres Exacto Soy yo el que... ¡Oh! ¡Quita, quuita, quuita! A estos es mejor darle siempre desde lejos Sí Exacto Vale Fuera, 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 fuera No lo sé, dale ¡Uh! ¡Guay! ¡Shot! Sí, a mí también me sirve Perfecto ¡Hola, mamá! ¡Mamia, maravilloso! Va bien, va bien, va bien, va bien, eh Esta primera run que hemos perdido No ha sido nada Creo... No sé si... Supongo que te afectará O sea, no tendría sentido que no te afectara No me afecta Porque... Tú tienes mucho más daño No sé Habría que mirarlo Ya lo miraré Ojo con estos Que te la pueden liar Tú cuando veas un... Una situación peligrosa ¡Uh! El Forbidden O sea, el olvidado Tú, sobre todo, si puedes... ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No estabas preparado para ese ataque, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado con los ángeles! Vale Puede desaparecer ¡Holy light! Este es perfecto ¡Me encanta este! ¡Bah! Vale, vamos a abrir esto ¿Sabes lo que hacen estos cofres? ¡Uh! Vale, para mí Los puedes abrir Mientras tengas llaves O mientras no aparezca un objeto O hasta que se queden vacíos Vale Pues ya está Hemos cogido la sala amarilla Hemos cogido la sala amarilla ¡Vámonos! ¿Qué? Solo la próxima la habíamos cogido ¡Hemos cogido! ¡Hombre, hombre! Hay que saber si la hemos cogido, ¿no? Vale ¿Puedo hacer esto? Tenemos que llegar hasta el pie Exacto Solo hasta el pie No hace falta más Yo tampoco puedo usar azul ¡Ojo, ojo! ¡Alejate de estos! ¡Oh! ¡Has muerto! Yo tampoco puedo usar astillas ¡Ah! Mira, me he regenerado con un corazón Con un corazón azul ¡Ah! O sea, te regeneras con el último corazón ¡Claro! Con el último corazón ¡Uh! Entonces hay que tener cuidado O sea, con un corazón blanco también podré ¿Blanco no? ¿No? No, blanco no Blanco no cuenta como corazón Vale, vamos a entrar aquí Porque tenemos de full ¡Oh! Mira, maravilloso Bueno Maravilloso No tan bueno ¡Uh! ¡Uy! ¡Casi muero! ¡Toma ya! Bien, bien, bien Sí, sí, sí A ver si tiramos esto Y son grandes Porque tenemos lo de... Y mira, como tenemos lo del dinero es poder Pues nos viene que ni pintado ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡No sé dónde estoy! Cuando te veas en estas situaciones ¡Huy! ¡Espera, espera! ¡No me la quites aún! Y si tú tienes medio corazón Te me rellenarás un azul Eh, no Se te va a generar azul ¿Ves? Aparece ahora Aparece ahora Se te va a generar azul ¿Ves? Oye, no me gustan mis skins Tus skins Ah, yo qué sé Son las que salen Cada, cada, cada cual peor No te veas No, no pillas Tú sobre todo eso Cuando veas que estás en mala situación Me escondo la piedra Vuela Es que intenta esconderte Exacto Mira, más dinero Eso es más poder Para aquí ¡Oh! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Oh, no me estoy! Tenemos rango, eh Podemos permitirnos Ya, ya A la tienda Vamos a entrar Solo para ver que hay ¡Oh! Vale, pues ha ido bien A ver Joker Joker The World Vamos a usar The World El charrio Lo vamos a guardar Creo que vamos a guardar El procedado Y esto lo vamos a usar ya ¡Uuu! No lo vamos a coger ¿Vale? Vale No lo vamos a coger A mí este objeto no me gusta Está bien Si te vas a convertir en Guppy Si no No Claro Y como ahora Y como probablemente no vamos a ser Guppy En este ¿Eh? No, es la otra Es esta ¡Ah! Pues ya se me lo he dicho Que no me he enterado No me he enterado Tenemos Vale Dos llaves Bueno Bastante cutrecillo Vale, por aquí nada Vamos a coger la sal amarilla Está bien Está bien porque tenemos lo de La luz sagrada Tenemos lo de Ojo, ojo Tú no puedes ¿No? No, no puedo Vale ¡Corre! ¡Oh! Perfecto Esto Hace sangre en el suelo Hace un poquito de daño A cada A toda la sala ¿Lo guardamos o qué? ¿Lo cogemos o qué? Es que si no tienes Me convence esto más Ya, pero es que si no tenemos Brimstone Brimstone Ya, pero aún así Es que lo otro hace muy poco daño a la sala Bueno Y no sé si hace daño de tus lágrimas O qué tipo de daño hace No sé, no me convence tanto Pues ala Como tú eres el del activo A mí me da igual lo que cojamos Nos dejamos este Es una pena que no puedas coger objetos Si no, los tendríamos todos Ojo Los enemigos tienen un poquito más de vida Eso sí que es verdad Vale, ojo ¡Oh! Madre mía Vete, vete Fuera, vete Ahí, exacto Eso es Así no te van a dar nunca Haz lo que hagan No te van a dar A mí no, pero aquí Vale, pacto Little Chubby Vale Me quedó esto Hay pacto, hay pacto Sí, el pacto es el de las nueve vidas Pero podemos usar el Dice Shard Sí, cambiarlo Pero este objeto No lo cojas No lo voy a coger Vale, bajamos Lo hemos gastado el Dice Shard Pero bueno Podría haber tocado Brimstone Podría haber tocado Bueno Nos acercamos al final ya, eh Sí, sí Oh, Sloth Es pereza Sí, es que está Con los pecados capitales Tú no puedes coger el activo, ¿no? No No ¿Cuál nos llevamos? Es que no salimos Vamos a llevarnos este, ¿vale? Bueno A ver, a mí tampoco Está demasiado Con activos Ya, pues es que Tampoco hay activos mejores ¿Sabes? 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 Entre ese Oh, no le caigo Es del gato Mmm, es que no Yo no lo cogería todavía Todavía, claro Todavía no Vamos a usarlo Oh, maravilloso Uh, ¿dos ángeles? ¿Dos ángeles? ¿Y si los explotamos Aparecerían los dos? Sí, seguramente Por dos personas Bueno, no los vamos a explotar Mejor, mejor Uh, esto está bien Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Que sean invisibles Uh, uh, uh Que me mata No, sí, ya lo sé Ya lo sé Vale, corre Ojo No, pero convierte todo esto Oh, hemos desbloqueado a Caín Por conseguir 50 monedas O por ahí Yo los desbloqueo Sin saber que los desbloqueaba Vale Vamos a usar esto Dos veces ¿O? Hemos conseguido a Lazarus Por tener más de 5 corazones Sí, dos veces Y ahora sí que podemos Proceder esto Porque Es mejor tener También muchos Corazones azules Porque como total Tenemos que llegar hasta Hasta la más solamente Yo los usaría todos No, todos no Tanto como todos no Es mejor tener mínimo Uno para los pactos Vale ¿Y si te toca un pacto de dos? Eh, sí Te toca un pacto de dos Y tienes uno Ah, sí, sí Ese lo ganas Te lo ganas en paz Uh, 48 horas de energía Bueno, pero nosotros Todavía no hemos usado Nuestro activo Ni lo antes Lo he usado una vez Pero es que Ahí no me falta Uh, claro Tenemos la tienda Desde el principio Nuestra tienda Es una caca De momento Bueno, no vamos a donar Porque lo del dinero Es poder Vale, ojo El callo El callo malayo Vale Ponte por detrás Bueno, intenta hacerlo De la luz sagrada Pero yo no decido Pero yo no decido Cuando hago la luz sagrada Nos quedándole un montón de abajo Vale, nos queda este Bueno Y ahora toca Eh, super monstruo No, monstruo Vale, es muy fácil Si no estás nunca Si estás siempre Por encima de él Por encima o por debajo En línea recta Si te pones a su lado Mal Has muerto Vale, puedes darle Dale, dale, dale ¡Oh! Apareces con Quita de ahí Apareces con corazón y medio ¡Qué guay! ¡Ole! ¡Ten cuidado! ¡Esto es el intento! Este es el peor Monstruo Este es el peor ¡Vos! Vale, que muere, que muere, que muere Tienen más vida, eh Los enemigos Ya, ya Vale Vale Más vida Y este es el pacto que ya hemos hecho No vamos a matar a los ángeles Así que nos vamos Pero porque todavía no hemos desbloqueado Matar a los ángeles No sé si se desbloquea De un principio, ¿no? No Bueno, si tú le dices Mira, eres como un cerrito azul Una cosa muy rara Sí Eres un cerdo azul Soy un cerdo azul ¿Por qué? Porque mi skin cambia Oye, pues es que es que me gusta mucho Vale Tenemos llaves de sobra Vamos a coger esto Me pone muy nervioso No poder usar llaves ni nada Vale, maravilloso Bueno, me lo he quedado ¿Por qué? No sé, el pajarico Por no usar una bomba Sí, por no usar una bomba Es que a veces Es que me lo pienso a veces A ver Vale, vamos a entrar Solo por curiosidad No hay nada Yo donaría, pero bueno Simplemente porque nuestra tienda Ahora mismo es una cartita Hay que donar Pero es que ahora Con lo del dinero es poder Porque tú contra Prefieres tener poder Sí, porque tú contra mamá Gracias, Ángel, gracias Te van a dar palicita Muy majo, Levillatur Ahora donaremos Ponte atrás, ponte atrás, ponte atrás Ahí, desde ahí Este me gusta más Ojo Vale, vamos para allá ¡Uh! ¡Oh! ¿Le puedes dar monedas? ¡Qué guay! Pues mira Dar unas cuantas Hasta que nos dé algo Claro, pero no puedo coger lo que nos dé Exacto Porque tampoco perdemos mucho No puedes cogerlo, ¿no? No Bueno, lo cojo yo El compás Un poco absurdo Ahora que hemos llegado al final Del nivel Bueno, da igual Puedes coger una bomba Vale Pues será por aquí, supongo ¿Y por qué lo supongo? La luz sagrada No sé Lo he dado por hecho Ah, qué bien Mira, puedes volar y acercarte allí Sí, para mí Muevete a ver qué hay Que no puedas cogerlo Nada, da igual No puedes cogerlo Podemos usar bombas para conseguir Corazones Vale, vamos a donar Antes de tal Porque Usamos bombas para conseguir Corazones azules Porque tenemos tres bombas Ah, no, pero es aún así Y las puedo usar yo Pero tú no puedes coger los corazones Sí, ah, ya Entonces es tontería, claro, ¿ves? Vale, sí, es tontería Vale, vamos a donar Dona porque a mí la tienda sí me pone muy nerviosa Uh, pero ahora tenemos que pasar muchos episodios antes de que Pues sí El mapa azul Mira, el mapa azul Seguramente aquí no podamos donarlo todo Eh, ya está, se acabó No podemos dar Vale, dale un momento otra vez a Enter A ver si consigues vida No, desapareces Vale, dale otra vez Ah, claro, te devuelvo la vida Claro, claro O sea, me devuelves la vida Es que si no me gusta la skin la puedo cambiar todas las veces que quiero Eh, sí, pero por si acaso Toma, Dani Hola ¿Qué sale ahí? Vale, un momento Tenemos que Una dificultad técnica Están llamando Por teléfono Dificultades técnicas Continuamos Ya se han acabado las dificultades técnicas Vale Vamos allá Contra mamá Aléjate, eh Sobre todo del pie Voy a intentar gastar esto Ahora Ahora Venga, está muerta Ya venga, 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 venga Isaac Vamos a ver el trozo del vídeo Bueno, Isaac estaba encerrado Su madre se acercaba Estaba a punto de matarlo Haré lo que Haré lo que Dios me dice Sobre todas las cosas Este era el final De Isaac Su madre era demasiado fuerte Y entonces Dios intervino Se tiró la biblia Y se cayó Y se acabó Y todo esto lo está dibujando Isaac Todo esto está ocurriendo En su imaginación En realidad No es tan bonito Ya contaremos la historia Pues ya está Hemos desbloqueado el vientre Y hemos desbloqueado los Desafíos Que la verdad es que Los desafíos creo que Solo los puedo hacer yo En individual O sea, no No podemos ser los dos O sea, se desbloquean todos Ahora están los Los señores del apocalipsis El... Vale Pues ya está Hemos derrotado a mamá Para el primer episodio Está bastante bien Si eso haremos Uno a la semana, creo yo Para no hacer un montón Así nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós